Vengan, acérquense aquí, vente, María. Bueno, este es el mejor coro que va a tener Luis, el señor Cano, así que... ¡Cojan aire los pulmones! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz, feliz en tu día! ¡A mi vindo que Dios te bendiga! ¡Que vende la paz en tu día! ¡Y te cumplan mucho más! ¡Y que le crezcas, vivir! ¡Que le crezcas, vivir! ¡Que le crezcas, que le crezcas, que le crezcas, que le crezcas, vivir! ¡¡Está feliz! ¡Está feliz! Bien, gracias a los niños, los quiero un montón, espero que sigan viniendo, estamos en todos los viernes, un beso y un abrazo, así que gracias, un aplauso y un aplauso.